¿Has preguntado alguna vez de qué te puede servir un mentor para tu emprendimiento? Bienvenidos a un nuevo Lumen Taranja. Un mentor para tu emprendimiento es aquella persona que con unos ojos objetivos y no tan apasionados como los tuyos puede ver desde afuera tu emprendimiento y tu negocio y no tan metido como tú lo puedes hacer. Es aquel que está para guiarte, para asesorarte, para enseñarte y para ayudarte a ti a encontrar el mejor camino para tu propio negocio. Un mentor de emprendimiento es aquella persona que tiene más experiencia que tú, un camino avanzado y que está en servicio para ti. Es aquel que puede hacer que pases de un punto A a un punto B mucho más rápido. Porque recorrer ese camino te tomará mucho más tiempo si lo haces solo. Te tardarás mucho más tiempo investigando, leyendo, preguntando o incluso equivocándote. Y eso sale más caro que lo que puede costar un mentor. Lo importante es el tiempo que te ahorras para hacer crecer tu negocio. Imagínate que nosotros naciéramos y creciéramos y nunca fuéramos al colegio. Sencillamente nosotros aprendiéramos por nosotros mismos a sumar, a leer, a escribir, matemáticas, a física, a química y a todas las cosas que aprendemos durante 11 años en el colegio, pero por nosotros mismos. Quizás ni siquiera sabríamos qué tenemos que saber y así será más difícil encontrar las respuestas. Recuerda, lo importante es el tiempo que te ahorras recorriendo el camino. Es por eso que en Lunes Naranja, después de equivocarnos tanto y aprender tantas lecciones, leer, buscar información, pagar incluso por cursos y andar en ese recorrido de que todo emprendedor anda, le estamos dando todo nuestro conocimiento en servicio de mentoría para ti. Si quieres aprender sobre marketing, si quieres aprender sobre modelos de negocio, si quieres crear tu propio contenido para redes sociales, si quieres aprender sobre manejar tus redes sociales, si quieres aprender sobre quién es tu cliente y todas las cosas que necesites conocer de tu propio emprendimiento, aquí estamos para ti. Porque contamos con la experiencia de poder decirte y mirar de afuera tu propio proyecto e irte llevando por ese camino que ya recorrimos. Así que te dejo nuestras redes sociales para que le des me gusta y compartir este video y podamos llegar a muchas más personas que entiendan el concepto de lo que un mentor puede hacer para su propio proyecto. Y abajo en la descripción de este video te dejamos un enlace para que ya apartes la cita y empieces a comunicarte con nuestra mentoría 100% personalizada para ti. Pregunta naranja. ¿De qué te gustaría que habláramos en nuestra mentoría? ¿Qué es eso de tu propio emprendimiento que te gustaría mejorar? Y recuerda que mi nombre es Alexander Rendón Abulchavi y te mando un fuerte abrazo totalmente anaranjado porque siempre es un honor y un super placer y aún más dándote la oportunidad de comunicarme directamente contigo y asesorarte y apoyarte en tu propio emprendimiento para vernos siempre nuevamente en un nuevo lunes naranja.